Bueno, déjeme saludar a otro maestro, porque también va a dejar la víbora chillando. Ya lo vi llegar al maestro Jaime Hernández, periodista independiente, corresponsal de guerra. Por cierto, antes de entrar al tema que está en agenda, déjame saludarte primero, mi querido Jaime. Te abrazo. ¿Cómo te va, maestro? No escucho a Jaime, compañeros. A ver si me ayudan. A ver si por ahí logramos escuchar. Ahí te escucho, maestro. Tu melodiosa y profunda voz. Muy buenos días, querido Vicente. Dígame, aquí estoy, para que me digas. Tú has sido corresponsal de guerra, gran parte de tu vida, de tu carrera periodística. Y desafortunadamente es a la hora de los conflictos armados cuando más noticias falsas surgen. Qué doloroso es ver, y ya no digo de un lado, sino de todos lados, cómo en este conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Hamas, supuran las noticias falsas, ¿no? Que están retomando algunos políticos con muy mala leche en México para decirle al presidente, ¿cómo es que no te pronuncias sobre este? No voy a dar ni siquiera detalles de los niños que fueron, ¿no? Que perdieron la vida, que fueron asesinados. No voy a dar la nota completa porque me parece grotesco. Y lo veo desde CNN hasta otros lados. Y no estoy diciendo, a lo mejor el tiempo me va a dar una bofetada, ¿no? Y termina saliendo que es verdad. Pero hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en este momento, a la audiencia de Sin Censura, le pido que tengan mucho cuidado en dónde se informan, con quién se informan y lo que consumen desde allá, desde la franja de Gaza. Qué lamentable que se le apueste a las noticias falsas, a la infodemia, mi querido Jaime. Sí, mira, suele decirse, y este es un viejo adagio, que la primera víctima en cada guerra, en cada conflicto, la primera, la primera víctima es la verdad. Y esta es una lección que muchos viejos periodistas aprendimos sobre el terreno. Y efectivamente, la verdad es lo primero, lo primero que cae. Pero además, mira, a diferencia de antes, Vicente, fíjate, yo me acuerdo que yo comencé mis coberturas en zonas de conflicto, por ejemplo, en Líbano, cuando estaba la guerra en Líbano contra Siria e Israel. Fíjate, antes se cubría la guerra, yo cubría la guerra, no había internet, no había correo electrónico, no había nada de eso, ¿no? Enviabas tus reportes por el famoso Télex, y para cubrir, para estar más o menos informado, yo tenía una pequeña radio de onda corta, y escuchaba la BBC, y más o menos ahí me daba cuenta de por dónde andaban los tiros, ¿no? Quiero decir que antes ser expuesto a este tipo de fake news, mentiras, propaganda, era más complicado, ¿no? Pero ahora tú puedes darte cuenta que este conflicto del que todo mundo está opinando en las redes, esto es posible porque esta guerra la estamos viendo en directo. En muchos sentidos estamos viendo, en el caso de Gaza, la muerte en directo. Y claro, como el Estado de Israel sabe que pasa esto, y también Palestina sabe que pasa esto, lo que hacen, sobre todo en el caso de Israel, es montar relatos paralelos, narrativas paralelas. En el curso de las últimas horas, la comunidad internacional, Estados Unidos, se han escandalizado por la famosa historia de los niños decapitados. Entonces, claro, apenas ayer Guantier, el ministro de Defensa aseguraba que la gente de Hamas y los palestinos son unos animales, ¿no? Para deshumanizarlos. Al día siguiente sale esta historia de los niños decapitados con historias también de mujeres violadas, cuerpos quemados, en fin, para de alguna manera tratar de demonizar a Hamas y entonces esto ha escalado a niveles imprecedentes de demonización hacia ambos lados de esta guerra. Yo aconsejo, como tú acabas de hacer, porque vivimos en un mundo tan interconectado en que las noticias van a una velocidad impresionante, yo siempre aconsejo poner en cuarentena este tipo de noticias porque tienen la pinta de propaganda, ¿no? Aunque es posible que haya ocurrido, yo prefiero ponerlas en cuarentena porque hace unos momentos Hamas acaba de desmentir que ellos hayan participado en la decapitación. Con todo este desmentido, yo prefiero mantener en cuarentena esto porque habrá seguramente comités de investigación que esclarecerán esto. Pero esto al mismo tiempo ha servido de cortina de humo la historia de los 40 niños decapitados para oscurecer lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el curso de las últimas horas, el bombardeo indiscriminado, han atacado hospitales, han atacado incluso centros de refugio en Gaza. Y esta mañana, precisamente por esto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, le ha pedido a ambas partes que respeten las leyes de guerra, que no meterse con los civiles, respetar los centros hospitalarios, las escuelas donde se han concentrado los desplazados, casi 200 mil desplazados que están ahí hacinados en escuelas. Y entonces Guterres se ha quejado de que Israel está bombardeando y ha matado incluso a médicos, ha bombardeado hospitales y estas escuelas que están sirviendo de refugio. Entonces, mientras tú escuchas, por un lado, la historia de los niños decapitados, está la historia del bombardeo contra hospitales, la muerte de médicos. Guterres lamentó que cuatro, cuatro funcionarios de la ONU hayan muerto ya. Y entonces les está pidiendo tanto a Palestina como a Israel que se contengan, mejor dicho, a Hamas, que se contengan. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ya estas reglas del juego, de la guerra, ya han volado por los aires. Y volaron por los aires desde antes incluso de que Hamas lanzara esta ofensiva, porque desde antes de que Hamas lanzara este ataque sorpresa contra Israel, un ataque efectivamente de tintes terroristas, no lo vamos a negar, también es un hecho que desde antes de este ataque Israel había permitido pogromos, matanzas, masacres de algunos ciudadanos palestinos que fueron, les quemaron sus campos de cultivo, los desalojaron de sus casas, los asesinaron. Entonces, ya nadie está respetando aquí las leyes de la regla, las leyes mínimas de la guerra y esto es lo que lamentaba en la mañana hace unos momentos Guterres. Le dice, por favor, les pedimos que respeten las leyes de la guerra porque esto se está saliendo de control. Hay una crueldad brutal, inocitada. Y dicho esto, Guterres le pidió a Jamás que por favor liberen a los rehenes civiles, pero jamás no va a acceder a esto y esta es la cuartada que le ha permitido a Benjamín Netanyahu seguir bombardeando porque con la historia de los niños decapitados, con el apresamiento de los rehenes civiles, pues ya tienen la cuartada perfecta para destruir todo lo que se le pegue la gana. En el curso de los últimos minutos, hace aproximadamente una hora y media, Vicente, ha empezado a extenderse el conflicto por la frontera norte de Israel, es decir, en Líbano. A primera hora de la madrugada, a tiempo local, hubo un ataque de Hezbollah que ya ha entrado también en el combate, atacaron un puesto de israelí y hay historias no confirmadas, estas a nivel de rumor, de que han ingresado desde territorio libanés, gente de Hezbollah en parapentes o vuelos, estos tripulados, son unidades de combates que al parecer, al parecer esto no está confirmado, pero ahí son rumores muy intensos, que van a sumarse a esta batalla. ¿Qué significaría esto? Que se abre un nuevo frente desde Líbano y esto es muy peligroso porque en 2006 Hezbollah mantuvo una férrea batalla contra Israel, Israel lo pasó muy mal, no supo cómo combatir a Hezbollah y a Hamas y todo parece indicar que solamente están esperando la última orden de Benjamín Atán, Yahu, para que las tropas terrestres, se dice que hay entre los 200.000 y 300.000 soldados israelíes que están ya dispuestos a entrar a saco, ocupar de nuevo Gaza después de terminar de bombardear, están reduciendo a su mínima expresión todo esto. Esto, y lo han dicho ya muchas organizaciones, esto ya es un genocidio, esto es un genocidio. Israel, por supuesto, no va a aceptar que esta palabra se aplique, pero es un hecho que organizaciones humanitarias, la propia ONU, le está pidiendo por favor a Israel que permita la apertura de un corredor humanitario para que entren medicinas, para que entren más médicos, porque han muerto varios médicos. Entonces, estamos asistiendo realmente a una carnicería brutal y al mismo tiempo hay una campaña sin precedentes a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, presión del gobierno israelí para que gobiernos sigan apoyándoles, ya vimos el caso de la embajadora tratando de presionar al gobierno de México. es una guerra que se está librando en distintos frentes, ¿no? Y mientras tanto, la gran pregunta que muchos se tendrían que hacer y creo que yo siendo cínico y conociendo este tipo de conflictos, ¿quién está ganando hasta estos momentos? La respuesta es Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu ha conseguido la luz verde de Estados Unidos y la Unión Europea para seguir bombardeando, para castigar a la población civil sin ningún tipo de recato y al mismo tiempo Benjamín Netanyahu que hace apenas unas semanas estaba en medio de protestas por lanzarse contra el aparato judicial porque Vivi Netanyahu tiene problemas, serios problemas de corrupción, el aparato de justicia va tras él, ha conseguido un gobierno de unidad que lo está respaldando. Vivi Netanyahu se ha convertido ahora en el líder indiscutible, todo el mundo ha cerrado filas, así es que por el momento el gran ganador de esta guerra es Vivi Netanyahu, Estados Unidos lo apoya, lo apoya la Unión Europea, lo apoyan todos los partidos políticos, cuando hace apenas unas semanas atrás las calles de Tel Aviv y de Jerusalén estaban llenas de manifestantes que protestaban por un gobierno corrupto como el de Vivi Netanyahu. Así es que como te podrás dar cuenta, Vicente, toda esta composición de escena que te muestro, a veces la verdad es elusiva, se nos escapa y la gran paradoja, la gran paradoja, yo te lo digo como viejo enviado a zonas de conflicto, viejo corresponsal de guerra, antes era más fácil saber dónde estaba la verdad y dónde estaba la mentira, antes era más fácil separar el grano de la paja, ahora estamos sometidos a un bombardeo continuo, muchas veces dirigido, teledirigido a través de las redes sociales, de los medios de comunicación para que nos creamos la historia de la crueldad de jamás, nos creamos la crueldad inocitada de los soldados israelíes que también han masacrado a jóvenes, a niños y entonces estamos como espectadores de un bochornoso espectáculo de lo que yo llamo es la muerte en directo, el mundo se encoge de hombros y no sabe realmente a quién creerle, si me preguntas a mí, yo prefiero creerle al más débil, al más desvalido, al que ha soportado durante décadas esta política de asfixio, este encarcelamiento cotidiano, este tratamiento realmente de seres humanos de segunda, tercera, cuarta categoría y eso es lo que está sufriendo ahora la población palestina y por otro lado es muy interesante ver cómo la diáspora palestina en todo el mundo y organizaciones simpatizantes se han manifestado en Nueva York, en Filadelfia, en Europa, es impresionante el respaldo que está cosechando la OLP y yo creo que Benjamín Netanyahu va a tener que en el curso de los próximos días medir todas y cada una de sus acciones para ver si arrasa todo entra de nuevo el ejército para ocupar la totalidad de los territorios ocupados en Gaza o si por el contrato acepta una petición de mediación hay versiones de que Arabia Saudita podría estar intentando una mediación pero Israel no quiere nada por el momento pero insisto la verdad siempre es la primera víctima en este tipo de conflictos querido Vicente pues que quede esa advertencia desde aquí desde Sin Censura la verdad es la primera víctima y mi querido Jaime nada más también comentar que Netanyahu es definido considerado ha sido exhibido como un personaje de ultraderecha y vale más que el mundo y esta es una advertencia también vale más que el mundo preste atención cuidadosa microscópicamente a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza porque no queremos a la vuelta de un tiempo hablar de lo que fue la franja de Gaza o Palestina no estoy defendiendo a un lado o al otro estoy defendiendo como dice el querido Jaime Hernández al más débil porque en medio de Hamas y de la reacción israelí está el pueblo palestino ese que no necesariamente simpatiza con la visión de Hamas que es tan bochornosa como la visión de Netanyahu y en medio están madres padres hermanos hermanas niños ancianos por eso le digo que yo quería poner esto sobre la mesa con Jaime porque una cosa es lo que diga Vicente Serrano y otra cosa es lo que diga un maestro que ha estado entre los chingadasos o sea no le van a contar a Jaime Hernández y el análisis que ha hecho creo que es al punto y fíjate Jaime no lo iba a tocar porque pues se encienden las pasiones y también he visto a manifestantes pro Netanyahu en Estados Unidos pedir que dejen plano la franja de Gaza a punta de bombardeos y básicamente una limpieza racial allá en aquella zona pero más allá de lo que digan por politiquería están vidas humanas de por medio tanto del lado de Israel como del lado de Palestina y ojo ¿por qué retomo esto? porque me sorprendió ver en CNN CNN dicen que es líder mundial en noticias niños que fueron encontrados presuntamente sin sus cabecitas que fueron decapitados Infar Azar en el sur de Israel después de los ataques de Hamas estoy leyendo de CNN durante el fin de semana y aseguran que esto lo ha dicho un vocero del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que irresponsabilidad creer solamente el lado de Benjamín Netanyahu este personaje señalado por su gobierno de corrupción este personaje señalado por su visión ultraderechosa que si por él fuera arrasaba a sus vecinos a sus hermanos y hermanas aunque le duela y CNN está compartiendo esto a nivel mundial sin imágenes sin documentos sin la debida corroboración a menos que tú hayas encontrado algo Toño te pido por favor voy contigo Toño pues es así como le pedía a don Mario Toledo jefe de información Toño que es el director de noticias tú dime Toño si has encontrado algo que corrobore esto que toma por hecho la CNN no y todo lo contrario saludo con mucho gusto a Jaime y al público consentidor le voy a mandar a don David en estos momentos un link de la agencia Anadolu una agencia turca que tan pronto se da a conocer este hecho por parte de una reportera que trabaja para un medio que ha sido vinculado a la familia Netanyahu de habladas además de todo porque dice que el soldado que le dio a conocer esto creía I believe he believed creyó haber visto bebés decapitados la agencia Anadolu en inglés da a conocer hace ya 23 horas que el ejército israelí pues les dijo que no tenían información confirmando los alegatos de que habían decapitado bebés este Vicente querido Jaime Hernández este hecho para nosotros aquí en Sin Censura desde que llegó el cable desde que empezó a circular primero en redes sociales y luego en los medios más infames de los Estados Unidos como es Fox News comenzamos a investigarlo yo me empecé a mover con compañeros en agencias de información y todos pues concuerdan con lo mismo ha sido simple y sencillamente de habladas algunos hasta me han regañado y me han dicho pues que quieres ver las imágenes y etcétera no pero se necesita de acuerdo al rigor periodístico que alguien verdaderamente pueda confirmar estas imágenes que pueda salir un bolsero a decir saben que aquí los vimos y aquí están o sea tiene que haber algún tipo de evidencia para poder sustentar este tipo de circunstancias además como bien menciona Jaime el grupo terrorista que son terroristas eso tiene que decirlo con todas sus letras jamás dijo desde el principio que no se meterían con las mujeres ni con los niños y te soy perfectamente honesto lo sabe Jaime lo sabe el público consentidor en este tipo de circunstancias con tal de causar el terror se atribuyen actos de este estilo lo harían no tendrían por qué mentirnos a la opinión pública en caso de que hubieran realizado un acto tan terrible pues tendrían en todo caso que adjudicárselo de hecho me parece que hasta en los mensajes públicos que ha hecho el grupo jamás los más infames han sido este de matar a uno de los rehenes cada vez que el gobierno de Israel bombandé la franja de Gaza sin avisar o sea ni siquiera ni siquiera porque la bombardén si no avisan antes para que la población pueda salir de ciertos lugares jamás advierte que matarán a alguno de los rehenes que tienen lo que también llama mucho la atención es que en ese gabinete de Benjamín de Tanyahu y esto me dio mucho coraje ayer abiertamente en los medios israelíes abiertamente los políticos los funcionarios dijeron miren no nos importan los rehenes de Israel que jamás haga lo que tenga que hacer nosotros ya tomamos la decisión y el castigo será contundente en contra de la población civil estoy revisando la cobertura por eso es preocupante ¿no? que un medio como la CNN que gozaría de credibilidad a nivel internacional sea retomado por medios solo por mencionar uno como Latinos por ejemplo ¿no? y que Latinos se ha retomado por políticos de oposición en México pero bueno por eso era importante escuchar tu opinión maestro Jaime Hernández antes de ir al tema en agenda ¿con qué cerrarías acerca de esto que estamos señalando? mira yo cerraría con un par de comentarios como señalé antes jamás ya ha salido al paso estas acusaciones ya he desmentido esta versión ha dicho que ellos no han decapitado bebés porque lo están viviendo 40 bebés decapitados por jamás pero entonces vamos a estar y esto apenas inicia se va a poner peor pero fíjate yo recuerdo hace ya tiempo porque hay que tener en cuenta una cosa esta es la quinta guerra esta es la quinta guerra que estalla en los territorios ocupados o sea que hay varios antecedentes yo recuerdo mucho Vicente que en el año 2001 o 2002 yo estuve platicando con Gifta Spector que era uno de los hombres más venerados del ejército israelí fue un piloto de combate de los más laureados más reconocidos un hombre del que no puedes dudar que no le tenga lealtad a Israel y en una conversación que tuvimos él me decía y se me la desafortunadamente lo que está pasando en este conflicto es que Israel se ha convertido como un rinoceronte que ha embestido una y otra vez una y otra vez contra el pueblo palestino contra los territorios ocupados y a fuerza de embestir una y otra vez una y otra vez han desarrollado un grado de insensibilidad que ahora porque claro los rinocerontes tienen la piel muy dura y ya no sienten cuando embisten el estado de Israel ya no siente la muerte de niños ya no siente la muerte de mujeres ya no siente la muerte de civiles ya realmente forma parte de este hábito de embestir una y otra vez y esto me lo dijo uno de los héroes de guerra de Israel ¿no? luego hace apenas el pasado mes de junio Yuval Noah Harari Yuval Noah Harari Vicente Toño es uno de los académicos es uno de los escritores israelíes más respetados en Israel y en el mundo entero tiene obras y que son éxitos de ventas por ejemplo de hombres y dioses homo deus y es muy leído y es muy respetado él es profesor de la Universidad Hebrea y es un hombre muy respetado es experto en historia medieval y en historia militar bueno el pasado mes de junio porque esto ya se venía cocinando precisamente por la violencia brutal de los colonos contra los los ciudadanos palestinos en Gassias y Jordania que estaban siendo masacrados empujados fuera de sus hogares este académico este intelectual conmovido por estas escenas de violencia que el gobierno israelí permitía solapaba escribió un largo ensayo un largo ensayo y advirtió ya desde entonces esa es la gran cabeza que publica este académico en el periódico Jared que es uno de los más importantes decía que la democracia israelí estaba en peligro de caer en manos de mesiánicos supremacistas mesiánicos supremacistas supremacistas judíos que quieren aniquilar a quienes no son como ellos y decía que quizá lo que ya está pasando en Israel es que ya perdieron el espíritu han tenido la derrota la derrota espiritual de lo que es el judaísmo de lo que ha sido el judaísmo una reflexión brutal brutal de uno de los académicos más respetados en Israel y en el mundo entero en occidente y en Estados Unidos que haga una reflexión diciendo que quizá el espíritu del judaísmo no solamente ha sido traicionado sino que ha sido perdido por culpa de estos supremacistas judíos es una acusación brutal contra el gobierno de Vivi Netanyahu que por el momento ha sido el gran ganador se ha lanzado cuantos cadáveres está pisando en estos momentos Vivi Netanyahu para salvar su propio culo para mantenerse el poder para evitar que su gobierno se desmorone así es que yo creo que con este cierre para que la gente vea que no solamente son las críticas de fuera no 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 gente que viene de las fuerzas armadas que consideran que lo que ha hecho Israel es injusto no se puede tratar así un pueblo ya olvídate de la propuesta que nació en 1993 en Oslo que proponía dos estados un judío y una israelí Netanyahu no quería nada de eso Trump no quería nada de eso porque Vivi Netanyahu se montó en el plan construido por el yerno de Donald Trump Jared Kushner que decía yo voy a resolver todo en cuestión de minutos mira la forma en que Jared Kushner y Trump han resuelto esto querido Vicente querido Tony así es y también quiero decir que uno de los personajes que han movido más esto de los las presuntos asesinatos de bebés en la zona de conflicto es Charlie Kirk fundador de Turning Point USA que es un comentarista ultra conservador que fue el que en los pasados dos días movió retuiteando un video de Fox News esto de los presuntos presunto decapitamiento de bebés y bueno pues tiene que recular o al menos eso entiendo luego de que se le vino encima la pues la opinión pública pues al no encontrarse evidencia de esto más que la versión de uno de los voceros de Benjamín Netanyahu dijo este personaje Charlie Kirk han encontrado los cadáveres de 40 niños judíos con algunas de sus cabezas cortadas hay que orar por Israel después el propio X el propio Twitter dice el ejército de Israel no tiene información que confirme estos señalamientos de que jamás le cortó la cabeza a bebés y sale este personaje ultraconservador Charlie Kirk nota como siempre ocurre con el reporte en tiempos de guerra es importante recordar que hay muchos errores y mucha información falsa circulando pero si esto se confirma será uno de los más atroces actos de guerra del que nunca han escuchado o sea primero lo confirma lo da por hecho y después dice si esto se confirmara por eso le han caído encima a este personaje de hecho hay una periodista de origen israelí que dice estoy recibiendo muchas preguntas acerca de los reportes de que jamás le cortó cabezas a niños eso fue publicado después de un tour de medios de comunicación en ese poblado durante el tour nosotros no vimos ninguna evidencia de esto y un vocero del ejército y comandantes tampoco mencionaron tales incidentes nada más para que vea la intención le decía la intención ultraconservadora de estos personajes que gritan que regrese Trump por ejemplo que regrese Trump así lo pide este personaje y que andan moviendo estas noticias falsas le quiero pedir un poquito de paciencia a Julio Cerroa que también veo que va llegando a nuestro sistema porque me he tomado todo este tiempo y creo que lo aprecia la audiencia de Sin Censura para escuchar el análisis del maestro Jaime Hernández quien ha sido corresponsal de guerra y a quien respetamos y admiramos y si te parece Jaime pues ahora si vamos al tema de agenda para cerrar este segmento la comisión de presupuesto de la cámara de diputados aprobó una reforma a la ley orgánica del poder judicial de la federación que obligaría a extinguir 13 fideicomisos donde tienen un guardadito de más de 15 mil millones de pesos creo que la señora Norma Piña Pérez Dayán Luis María Aguilar y una sarta de personajes innombrables en el poder judicial pues no están muy contentos con Morena y sus aliados pero esto se podría definir precisamente el día de hoy Jaime Sí porque después de pasar por la comisión de presupuesto ahora tiene que pasar por el pleno para que se vote pero fue muy interesante Vicente primero la forma en que Hamlet Almaguer el diputado por Jalisco de Morena que realmente ha hecho un trabajo espléndido desde mi punto de vista pespunteó todos y cada uno de estos fondos pero además como lo han hecho desde la Suprema Corte desde creo que desde el 2013 como hacen un subejercicio del presupuesto y lo que sobra de ese presupuesto que es en exceso es excesivo se lo jalan se quedan con él no lo devuelven se lo quedan y lo meten a su cochinito desde aquel entonces han estado subejerciendo y cada vez pedían más y con lo que no gastaban se lo jalaban y lo metían en los fideicomisos esto realmente es increíble el grado de indecencia de estos personajes porque mira no es un secreto que la figura de los fideicomisos era a veces una especie de guardadito que tenían todo tipo de instituciones durante las presidencias desde Calderón Enrique Peña Nieto se multiplicaron por todos lados los fideicomisos pero claro es muy distinta la forma en que surgen en que nacen estos fideicomisos por ejemplo te pongo un ejemplo hay universidades públicas que tienen fideicomisos o tenían fideicomisos pero esos fideicomisos no nacían del super ejercicio presupuestario sino que hay universidades que desarrollan investigaciones propias de sus académicos de sus profesionales que les ingresan son dinero que ingresa a la universidad por estas investigaciones que vende la universidad y entonces pasan a formar parte de un fideicomiso que es una cosa distinta porque es producto del trabajo de los académicos y así se generan fideicomisos que les permitían a las universidades cuando no les querían otorgar mayor presupuesto pues financiar proyectos educativos ampliar instalaciones y eso se veía muy bien pero lo que ha hecho la Suprema Corte o el aparato de justicia es pedir en exceso para después ah no no lo ejercí pues no lo devuelvo porque se vea que voy a utilizar infideicomisos fideicomisos que por otro lado han servido para sabes aceitar esta vida de lujo esta vida de privilegios con arreglos a la casa de los magistrados este contratación de trabajadores para celebrar el día de las madres el día de los padres para tener retiros billonarios en fin y este realmente francamente en un país en un país donde realmente nadie nadie Vicente nadie tiene este tipo de privilegios realmente resulta insultante y después de que Almaguer hace esta tarea fantástica de señales y esto lo jalaron de aquí de acá y así hicieron su cochinito de oro pero que creen con esta iniciativa vamos a matar su cochinito de oro me encantó me encantó Hamlet Almaguer como les puso este como amarró a su cochinito y ahora lo van a sacrificar y ante esta descripción y esta exposición de Hamlet Almaguer nombre los diputados del PAN se jalaban los pelos no es posible ustedes están castigando al aparato de justicia a la Suprema Corte porque lo que quieren ustedes es castigar porque no se ha pronunciado en el sentido que ha querido el presidente Morena esto es una indecencia esto es indecible pero claro ¿quién les va a creer? ¿quién les va a creer estos panistas que están defendiendo a la Suprema Corte porque la Suprema Corte defiende a los panistas ¿no? Y precisamente Xochitl Galvez la que terminaría siendo la candidata de la oposición en el 2024 dice con la extinción de fideicomisos del poder judicial quieren engordar más el cochinito para Sheinbaum por esta referencia que estás haciendo no les importa llevarse entre las patas a miles de trabajadores y sus familias lo peor es que les vale debilitar la justicia porque en el fondo quieren que siga reinando la impunidad ¿no? si hay de descarados a Xochitl Galvez y además es una acusación falsa de toda falsedad porque esta mañana el presidente ya aclaró a ver la extinción de estos fideicomisos afectará el cochinito de oro que tenían los magistrados los altos cargos pero ningún miembro del aparato judicial empleados del aparato judicial va a salir afectado así que la señora Xochitl Galvez se puede guardar sus mentiras una mentira en otra con todo con tal de atacar a Claudia Sheinbaum que por otro lado le lleva más de 30 puntos de ventaja si uno revisa todas las encuestas mi querido Jaime nada más para cerrar fíjate que después de todo el análisis que has hecho del conflicto y de cómo reportan los medios con mucha irresponsabilidad lo que ocurre al otro lado del mundo de la infodemia de las noticias falsas no me había dado cuenta y ahorita me di cuenta porque me alertó Toño y esto es verdaderamente asqueroso apareció en la primera plana del periódico Reforma esto de las historias de los niños decapitados no mamen perdón por la expresión pero se fue Pardinas y se quedó Roberto Samarripa como director editorial y no puede un periodista darse esto ahora sí que estos lujos poner en primera plana este esta fake news hasta el momento fake news Israel denunció que en Cafar Asa fueron ejecutados hombres, mujeres y decapitados 40 bebés y niños con una fotografía que no corresponde en fin así el pasquín inmundo como le ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que hacen méritos propios para que siga así esa ese título al periódico Reforma mi querido Jaime yo creo que estamos viviendo épocas de capa caída para los medios que antes eran los reyes del mambo como Reforma es realmente es una sabes yo creo que medios como Reforma y que porque esto es una cosa que surge desde el nacimiento de Reforma Reforma surge como con un estilo nuevo de periodismo de que apostaba siempre por el escándalo pero cuando llevas el escándalo a este grado tan procás tan procás como dar por confirmado la muerte de estos niños sin tener pruebas sin contrastar sin compulsar realmente te da te da te da las pistas de por dónde va Reforma en términos periodísticos apuestan por el escándalo apuestan por la fake news todo con tal de vender periódicos yo creo que desde hace ya tiempo querido Vicente se ha perdido la decencia se ha perdido la decencia en ese periódico y además yo entiendo yo entiendo porque este es un tema muy complejo muy complejo realmente de entender lo que yo siempre he insistido y mencionaba creo que ayer por ejemplo para entender el nacimiento de Jamás porque Jamás creció como creció Jamás fue una organización que en muchos sentidos fue una creación de los servicios de inteligencia israelíes que encontraron a Jamás el mejor recurso para dividir la cúpula de la OLP con el tiempo Jamás fue cobrando vida propia fuerza propia porque Jamás era la única organización que cuando moría un muchacho o cuando quedaba un muchacho lisiado Jamás era la única organización que le daba una silla de ruedas que le daba una despensa a la familia y mientras la OLP se quedaba sin hacer nada jamás fue ganando atracción fue ganando popularidad y llegó a convertirse en lo que ahora es una organización que si está peleada sigue peleada con la OLP sigue practicando tácticas terroristas eso nadie lo va a discutir pero fue creación de Israel que ahora no sabe muy bien cómo tratar a este Frankenstein que crearon con ellos mismos con el fin de dinamitar la unidad de la OLP como hicieron con Siria como hicieron con Líbano son expertos los israelíes son expertos en dividir lealtades en los gobiernos porque ellos son parte del principio que en el mundo árabe mientras los dividas siempre vas a salir ganando entonces todo esto que te estoy platicando es un tema muy complejo que a veces no se entiende muy bien y entonces no puedes verlo en blanco y en negro en blanco y en negro y yo por eso qué bueno que hiciste este ejercicio de señalar a un punto que desde mi punto de vista es de los más indecentes de los más descarnados jugar con la imagen de 40 niños decapitados para hacerle el caldo gordo a unos cabrones que por otro lado nos quieren distraer de lo que está ocurriendo realmente con estos bombardeos interrumpidos en Gaza que eso no lo dice Reforma entonces vamos a seguir viendo más de esto porque la guerra ya se da Vicente en los medios de comunicación y por eso hay que tener los ojos bien abiertos querido amigo claro que sí mi querido Jaime estamos al pendiente de tu programa más al rato en YouTube estamos al pendiente de lo que publicas en redes ¿por qué no cerramos con la invitación para la audiencia? nos vemos ya casi en hora y media en Opto para Cínicos búsquenos en YouTube apúntense suscríbanse no apto para Cínicos también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales ya no me cuelgo porque está el gran Julio Cerroa un abrazo querido Vicente Toño Julio Cerroa claro que sí mi querido Jaime un abrazo y gracias maestro por compartir por iluminarnos desde tu trinchera con tanta experiencia un abrazo no me cuelgo